Yo soy Marisol, soy groom en Santa Anita Park. A mí me encantan los caballos porque son animales muy hermosos. Me encanta hacer mi trabajo porque es como que fueran niños. Ellos entienden todo lo que les quieras decir y me encanta trabajar para ellos. Tengo hijos y es como que estuviera cuidando a mis hijos. Por eso los trato bien y los cuido bien, porque así me gustaría a mí que trataran a cualquier animal. Yo soy corredora de caballos.